Hola defensores, las elecciones se encuentran a la vuelta de la esquina y los candidatos han sacado sus mejores cartas a relucir. Daniel Novoa propone el libre ingreso a la universidad, mientras que Luisa González propone un periodo de prueba de seis meses. Fuimos en búsqueda de las reacciones ciudadanas para ver qué opinan al respecto. Veamos. Yo opino, a ver, si son seis meses de prueba, es como un prueba, es lo mismo que, o sea, diría yo que estaría bien lo de Novoa, que sería un ingreso de inmediato. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos, ambas posturas tienen pros y contras. Yo ahora me dedico a la docencia. Tener un filtro es bueno, porque ves en qué nivel está cada uno, pero también un filtro de seis meses es demasiado, sería algo un poco más corto y dependiendo de las necesidades de cada uno. A mí sí me gustaría que lo de Daniel Novoa, porque eso de estar dando examen y mucho, los muchachos no pueden así nomás ceder con todas las cosas, y me parece que es muy bien. Yo tengo cuatro hijos profesionales y le doy gracias a Dios que a través de eso, del CNSI, que tenían que prepararse, estudiar para que los hijos cada día sean inteligentes y no sean un mamarracho. Muy mal, porque eso es una pérdida de tiempo. Además uno a veces quiere ingresar lo más rápido, porque le da, avanza demasiado rápido y ya, estamos envejecidos y no hemos terminado la carrera. Me parece que el libre ingreso es lo mejor para que puedan estudiar, porque de lo contrario están en otras actividades que no les permiten seguirse preparando. Por lo menos allí están entusiasmados en algo. Gracias. 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 Gracias.